Bienvenido, gente, a un nuevo capítulo de Spider-Man. Yo siempre cuando entro tengo que apreciar esta belleza. Miren este New York de noche. Locura, ¿eh? Me estoy gozando los paisajes aquí, ¿eh? La verdad. A ver, gente, me dieron nuevos trajes. Me dieron este, que está rarísimo. Tiene tremenda pinta, la verdad. No puedo desbloquearlo porque me hace falta una ficha de EURES, pero tampoco quería. Yo creo que con este por ahora voy a tirar. Este también está muy bonito, por cierto, ¿eh? Este está muy bonito. Y de Peter me dieron este. Es muy clásico. Ahora, le puse un puntico de habilidad. A ellos dos juntos le voy a poner un puntico de habilidad a Miles porque no le he hecho nada. Todo se lo he puesto a Peter. Y vamos a ponerle este también, que es cuando uso el puño este de veneno. Genera un cono de energía que le da a los que están atrás también. Así que este está muy bien. Y ahora sí nos quedamos sin nada. Y nos vamos con Miles a nueva misión, chicos. Tiramos nuestra sala y a volar. ¡Uhú! Ah, mira, aquí hay una memoria de Marco. Que esta piedra... Ya que estamos aquí, vamos a cogerla, ¿eh? ¿Dónde está? Está arriba. Vamos a cogerla. Vamos a cogerla un momento. Ah, ¿dónde está la arena? Ahí vamos a cogerla. Está de camino a la misión. Ya la hacemos. Aquí está. Pero primero... Perdón, no quise despertarlos. Bien. No tenemos que pelear por esto. No. Una pila, ¿eh? Bajen, bajen. Bien. Próximo. Coge. Afuera. Bien. Nos quedan dos. Nos queda uno. No queda ninguno. Bien. Cogemos el cristal. Que este cristal se rompía. ¿Y qué te daba? Yo quiero dedicarme un tiempo a hacer todo lo secundario. Pero a donde quiera que vayan, también los veo. Te va dando como mensajes el cristal, ¿eh? La tienda de la esquina en el parque. La tienda de la esquina en el parque. Te va dando como unas pistas. No sé si cuando los completes todo te digan algo, ¿eh? Esto te da fichas de ciudad. Mira, no ves. Ya tengo tres. Y ahí están los mensajes también que tienen cada cristal. En total son... Cinco, nueve, catorce. Estamos aquí ya. Ah, me dieron dos piezas de tecnología rara. Bien. Ok. Hay que buscar algo con este radar. Bloqueado. Unos arañazos, ¿eh? Ah, por cierto, gente. No le he contado. Vi un resumen de Spider-Man 1 y del juego de Mike Morales para enterarme de algo y entendí muchas cosas. Ya entendí Lee de dónde salió. Ni les voy a explicar ahora porque seguro muchos de ustedes han seguido la historia. O lo comentaré cuando llegue el momento. Una cosa es que estos juegos no tienen nada que ver con las películas ni con los cómics. Es lo que vi. Así que es bien curioso esto. Esto es otra historia diferente. Esto es como un minijuego aquí ahora, ¿no? Destruye los átomos corruptos, que son los rojos. Evita destruir los átomos especiales. Ok. Entiendo. Ok. Es que explote de al lado. Si explote de al lado, tengo que quitar este. Ya está. Listo. Oh, se complica ahora. Elimina los átomos neutrales. Puede ser la forma más segura de eliminar los átomos corruptos. Ok. Muy fácil este, ¿no? Es muy fácil. Hecho. Ponme uno más difícil. Este minijuego está bueno, pero más complicado. Ahora sí, porque está en tres de esto. Locura, amigo. Ah, porque naranja te rompe el verde también. Reiniciamos. Bien, lo hice bien. Ya, porque los naranjas no importa dejarlos. Solo hay que quitar los rojos. ¿Dónde? Bloqueado. Entonces, ¿más para acá? Aquí. Analizando. Hay que ver otros rastros. Estaba agarrando algo de esa caja en la pared. Parece una caja de seguridad. Pero está vacía. No hay una entrada, ¿eh? Escucha la escena. Atacaron. Pero huyó. Ya están pisándole los talones. Por esto es que hay que advertirle a la ciudad sobre los cazadores. Podría estar... Manténme al tanto. ¿Podría estar? Cuenta. ¿Y eso? Debe ser ella. Vamos. ¿La ayudamos, amigos? De ser una advertencia amistosa, pasó muy rápido a ser una misión de rescate. Espero que no sea demasiado tarde. ¿Es aquí? El cable este. ¿Esto está bloqueándolo? ¿Es del lado de acá? Hay que seguir este cable, yo creo. ¿Es aquí? ¿Es aquí? ¿Es esto? ¿Y ahora? Oh, por aquí. Ah, ya lo vi. Ya se ve aquí atrás. Es esto. ¿Es que quita la electricidad? Ok, ok. ¿Aquí? Lo revienta. Bien. Ahora sí funciona. Oh, y ahora hay que ponerle corriente. Ok. ¿Y si le pongo aquí el cable? No, eh. ¿O sí? No. ¿Es que llevarlo hasta la caja? No. Es que se corta. Tiene que haber algo donde pueda ser como un puente o algo. Oh, mira. Míralo allí. Míralo allí. ¿Puede ser ahí? Amigos, de aquí a aquí. Bien. Bien, 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 bien. Ahora, de aquí... ...va aquí. Y de este ya la caja, ¿ok? Perfecto. Lo hicimos. Ya entiendo, ya entiendo. ¿Qué pasó? Bien, aquí ahora se abre esta caja ya, ¿no? Lo tenemos. ¿Apajo? 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 ¿El manual de instrucciones para una varita de guatón? ¿Guatón? Voy a investigar. Dame un minuto. Cazadores. A donde vayan, debería seguir. A seguir esta gente, ¿eh? Algo que no me gusta de este juego es que siempre te están hablando cuando tú estás haciendo algo. Y te pierdes parte de lo que te están diciendo. Por no decir todo, por lo menos yo. Yo sí me concentro en una cosa, la otra la obvio. ¿Qué pasa? ¿Y esto aquí qué cosa es? Elimina a los cazadores. Ok. Este está frío aquí. Este también. Este se va seguro. Este está seguro, ¿eh? Ok. Vamos a coger este en silencio, ¿eh? Peligro, ¿eh? O yo me estoy perdiendo de una tremenda fiesta. No escuché nada, ¿eh? ¿Y este? ¡Bum! Sigilo. Full sigilo, chicos. Somos un comando. Somos muy buenos en esto. Assassin's Creed. Este es seguro, ¿no? Seguro este. Ven para aquí con papi. Te colgamos aquí. Bien. A ver, ¿cuántos más quedan? Buf. Allí hay otro. Me lo voy a poner aquí. Y me la juego, chicos. Ah, mira. Seguro. Bien. Perfecto. Sigilo total, ¿eh? Nos lo hacemos full sigilo. Mira, para acá hay uno, ¿eh? Este tiene que... Ah, aquí hay dos, ¿eh? Cuidado. Este es seguro. Peligro. Ah, mira. Lo podemos distraer aquí. Ah, es que aquí abajo hay dos más, ¿eh? ¿No me ve? ¡Oh, me vio! Pues le abrimos fuego rápido. Es que tener paciencia para el sigilo, ¿eh? Dios santo lo que le metí. Me preocupan los snipers que quedan. Voy por él, yo creo. Ese murió, ¿no? Los reventé ahí arriba, bro. Lo cogí en el aire y los reventé. No, 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 Spider-Man. Contrólate. A ver, ¿dónde están? Y vamos aquí. Bien. Coge pajarito. En la mira. Coge esta, a ver. ¿Quién más? Por aquí tenemos otro. Un sniper. Oh, es que aquí no me habían visto. El sniper. ¿Qué tipo es la mira? ¿Cómo ven? ¡Uh! ¡Qué buena! Esquivamos en el momento exacto. Buenísimo. Terminamos. Muy clean. Quitar los primeros snipers fue muy útil, la verdad. ¿Y ahora? Ok. 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 ¿Y este quién es? Ah, esta es Black Cat o algo así se llama, ¿no? La arañita quiere jugar, ¿no? Black Cat. He aprendido, chicos. He aprendido. Es bonita, ¿eh? ¿Y esto? ¿Y esto? Pero este tiene los poderes de... De Doctor Strange. ¿Pasamos para el portal? ¡Oh! ¡Qué cool! Está buenísima esto. ¿De nuevo al portal? Bien. ¡Dios! ¡Qué película, gente! ¡Qué película, eh! Buena escena, ¿eh? No necesito tu ayuda ni la de otras arañas. ¿Sabes lo que podrías hacer con esa varita? La usará para robar más arte. ¡Qué grosera! Puedo oír los soquetes. ¡Wow! ¡El tren L! ¡Felicia! ¡Podrías lastimar a alguien! ¡Uf! ¡Uf! ¡Traje! ¡Cuidado! ¡Volvieron los cazadores! ¡Ay! ¡Sí que les ha agrado! ¡Podemos hacer esto rápido! ¡Detendremos al tipo que intenta matarte! ¡Roba tu propio artefacto místico! ¡Vamos! ¡¿Dónde estamos?! ¡Hermano, pero qué locura es esto! ¡Qué locura, eh! ¡Vamos! ¡Cruzamos! ¡Esa varita podría llevarnos directo a Craven! ¡Esto nunca fue sobre 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 Craven! ¡Nos quedamos fuera, eh! ¡Y! ¡No! La que ha hecho ¡Fáven! ¡Por qué no me ayudas a detenerlo! Eres Spider-Man Ya has salvado a la ciudad Lo harás de nuevo Esta fue como novia de Peter Por lo que he entendido Más de tres metros con esto MJ dijo que no confiar en ti La pelirroja Es el estatuto toma tus decisiones Hostia bien apeladita eh Atrapenla con vida Es mía Deberías irte Usa un portal El manual de instrucciones de este artefacto no era muy claro Parece que estas mejorando No lo suficiente Deja no me digas niño Que ya yo soy un hombrecito ya Ufff Lo de esta tipa esta es la que hay que hacerle parry Pero coge esta A volar ¿Quién viene por mí? Llegaron más en el techo Oye usa este portal Quítenle la varita ¿Qué portal? Ok vámonos Pero hay más No resolví nada Agradezco que me ayudes Necesitaba una distracción Te entiendo Pongan eso Uff Me mataron chicos Ahora si Vamos a hacerlo bien ahora Vamos Aquí tú te concentras en esquivar Aquí tú te concentras en esquivar y no te dan Te la hace fácil Te la hace fácil ¿Ves? Ahí está Me dieron Esto de las pistolas son los muy pesados Ahí está parry Bien Nos quitamos a este de los machetes Está duro No puedo capturarla Coge esta Nos vamos Aquí es donde morimos Ahí está A los que tiran hay que meterle lo de la teraraña Esta mujer no va a vivir más Esa torreta peligro eh Necesito toda la ayuda que pueda Le tiro toda la araña ¿Cómo? No, es con el otro Torreta pesa Quité la torreta chicos Bien hecho Están tirando granada por allá Espérate, espérate No van a quitarme esa gente de arriba No van a quitarme esa gente de arriba Detengan a la araña que la ayuda Están intentando cansarnos Si me quieren Tendrán que matarme No dejemos que lleguen a ese punto ¿De acuerdo? Este es mío Eso debió doler Este no vas a tirar más Ufff Aquí vamos Aquí vamos Aquí vamos Este es muy pesado Ese no vive más eh Ese no... Cuidado con el perro que te quita las habilidades eh Y... ¿Qué tal te llevas con los perros? Soy más de gatos Y estos no con perros Este que me cae... Me cae... Me cae muy mal Fuera Mira, me quitaron la habilidad Toma nota Abro fuego Despídete Dios, explotó el perro Ah, ¿por quién a quién? Espérate La torreta Bro, esto está complicado Ufff A ver... La otra torreta Hay que quitarse la otra torreta, gente Bien Ya nos quitamos la otra torreta Corriente para todo el mundo Esta Me quedaría esta entonces Y otro más Lo del escudo hay que darle con calma eh Ok Ya, listo Uff, este combate estuvo muy bueno eh Si te quitas lo que disparan primero Estás muy bien Concéntrate Porque molestan mucho lo que disparan Y también si te concentras mucho en esquivar es lo más importante No vas a tener problemas Vamos a París Au revoir Felicia Así es Así es Muéstrame a Lee Él sigue con Lee en la cabeza Full No entendí bien la nota eh Nuevo traje, amigos Oye Este creo que salía en Mike Moral en el juego ¿No? De Mike Moral en este traje Pero es que me gusta mucho el que tengo De hecho me voy a poner esta versión un poquito un rato Esta está brutal también Que la voy a desbloquear ya eh La voy a desbloquear ¿Por qué no? Pero realmente la negra es la que más me gusta aquí La negra y dorada Me voy a poner esta por un tiempo ahora Vamos cambiando poco a poco Esta habilidad está muy buena Después que tiro una habilidad Si la vuelvo a apretar Inmediatamente la vuelvo a usar Como que tiras dos La voy a activar eh Esta también que sirve para los dos Spiderman La voy a poner Las técnicas se recargan parcialmente tras una evasión perfecta Trato, yo siempre juego evadiendo mucho Así que creo que esta la voy a usar bastante No siempre me sale evasión perfecta Pero bueno cuando salga me ayuda a recargar las técnicas Así que la ponemos bien Y a nivel 10 gente ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Sabes cómo este misterio salió de prisión? Bueno, habrá una nueva atracción allí ¿Podría ser el siguiente objetivo de los cazadores? ¿Podría ser el siguiente objetivo de los cazadores? ¿Buen punto? Connie Aislan ¿no? ¿Deberíamos verlo de cerca? ¿Oye qué? Hola Soy Quentin Beck Maestro ilusionista Y esta Es Betsy Mi socia Y Cole Mi consejero técnico Y esto Es el entretenimiento de la próxima generación Imposible Excelente Cole Un joven valiente Dispuesto a experimentar el futuro de primera mano ¿Hay alguien más allá afuera con un corazón valiente? Vamos Vengan todos y experimenten el futuro Esto tiene una mala pinta A pesar de que es un parque de diversiones pero Maestro ilusionista Sigue avanzando Si disfrutas de la experiencia Diles a tus amigos Y no olvides visitar las atracciones Misterium disponibles por la ciudad Tú vas a ver que aquí vamos a descubrir algo turbio Gracias Betsy Seguramente aquí nos entramos por gusto Es hora de personalizar tu experiencia Mientras miras estas imágenes Quiero que pienses en su futuro Tus esperanzas y tus sueños ¿Y esto qué es? Imposible Disfruten el espectáculo Ilusión todo esto No te preocupes Estaré mirando y escuchando Si en algún momento te sientes incómodo Solo dinos Es como que somos DJ de una discoteca ahora Ok Aquí hay que poner música Para copiar las teclas cuando lleguen ¿Cómo? Ok Ok un minijuego Esto se ve bueno eh Esto está bueno eh Es un minijuego Bien, 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 bien Bien, me apunto Vamos a ver, vamos a ver si lo podemos hacer bien Ahora se empieza a complicar esto eh Como se va a complicar esto Ahí me confundí eh Y se siente, se siente cuando te confundes eh Oh, cambian más botones ahora eh Vamos Está bueno, está bueno Bien, es hora de encender el ambiente Pam, 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 pam Ok, ok Pam, 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 pam Y estamos con todo Bien, mira la gente como se vuelve loca con lo que estoy metiendo aquí No los escucho No los escucho No los escucho Bien, 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 lo he hecho perfecto ahora eh Pam, 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 pam Me equivoqué ahí en uno Y el mando, el control te va vibrando al ritmo a la música ¡Guau! 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 ¡Eso es! Está bueno ¡Hagámoslo una última vez! Y aquí pueden sacar un huevo con esto nomás eh No, me confundí completo ahí ¡Guau! ¡Vamos con todo! ¡Guau! 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 Ya me estoy confundiendo, se está poniendo complicado eh Se está poniendo muy complicado esto eh Ok ¡Eres Guitar Hero el que era un juego como este! ¡Así! ¡Era ese! Bien Esta parte está fácil ¡Ja ja! ¡Ganky! ¡Tienes que probar eso! Pam, 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 pam ¿Esta parte se viene difícil? No ¡Sí! Muy difícil esa parte eh No puedo ver la flecha ni para donde viene ¡Siéntalo! Va a venir la última parte ya creo ¡Vamos! ¡Ya! ¿Qué pasó? ¿Se rompió? ¡Oh! Ese era Lee ¿no? Lee en negativo Lo he visto Lo he visto Ya con el resumen que vi Me enteré de mucho Pero eso es una ilusión de él Vamos a pelear ahora ¿no? ¡Wow! ¿Cómo lo hice? ¿Dónde se fue Lee? ¿Eso era real? ¡Ay dios! ¿Este le va a caer a golpe a todo el mundo en la vida real ahí? ¡Que él se cree que esto es una ilusión y está fajado seguro ahí fuera! ¡Sacarlo! ¡Sacarlo! ¡Mira el tipo dice sacando la que está bombando ¿no? ¡Obviamente! ¡Lo siento! ¡No podemos verlo! ¡Describir qué está pasando! ¡Estaba en un club y de pronto un montón de malos aparecieron! ¡Y ahora están tratando de matarme! ¡Ay cielos! ¡Espero que no esté serio! ¡Puedo resistir! ¡Pero podrías apagarlo o algo! ¡Esto es una trampa que nos hicieron! ¡Estamos tratando! ¡Es una trampa yo creo ¿no? Toma esta! ¡Que loco! ¿Por qué ni sus demons están aquí? ¡Que los! ¿Puedo hacer mi cabeza? ¡Peg me dijo que pensara en mi futuro cuando creo mi ilusión! ¿En esto estaba pensando? ¡La que se amó! ¡No! ¡No! ¡Ya estamos! ¡Llegó un grandón eh! ¡Apenas! ¡Aguanta! ¡No sé si es una trampa o de verdad están perdidos esta gente eh! ¡Estos poderes! ¡Ya! 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 ¡Cuidado! ¡Vamos! ¿Quién? ¡No me da! ¡Me mato bro! ¡Es que este tipo ataca constantemente eh! Vamos No Ok Vamos Llegó el pesado Llegó el pesado ahora Ok, hay que esquivarle Hay que concentrarnos en esquivarle a este tipo Coge esta Esta le tiene que haber dolido Vamos a montar a volar unos cuantos Este también molesta mucho Que no paran de aparecer gente Y este sigue molestando Esquivamos Bien Y no vuelve a dar Cogemos esta Aquí estamos Ya no le puede quedar mucho Bye bye Hasta la vista Baby ¿Más gente? ¿Dónde están? Oh, míralo ahí Ya, ahora sí Se buggeó esto Oh, hay que terminar la canción Qué locura de misión esta Y el que no pueda tirar la telaraña ¿Cómo se va de aquí? El que no pueda tirar la telaraña Se queda ahí para siempre, ¿no? ¿Estás bien? Sí Lo siento mucho Trataremos de entender Cómo pasó esto Pero hasta entonces Closet Lo cerraron, chicos Closet completamente Para mantener Miles ¿Ese Peter? Ni te metas ahí, Peter Eso está María Juana Harry Está todo el mundo aquí Ah, porque no Miles va a decir Ah, porque no soy yo O sea, estamos iniciando Una nueva fundación Para la investigación Hola Pero no, si Harry Es amigo de Peter De hace muchos años ¿Aún tendrás tiempo Para asesorar? Lo resolveremos ¿Vamos? Esa cosa Me puso mal Oigan, ¿y si mejor Me despido? Bueno Fue un gusto Conocerte, Harry Sí, para mí también Ah ¿Estás bien? Sí De hecho Mejor te veo luego Oye, deberíamos hablar con Miles Y ver que esté bien Sí Lo haré Ok Parece inagradable Qué pena que se perderán La mejor noche De nuestras vidas Qué bonita Qué bonita Las luces Aquí, hermano Miren esto Esto lo hicieron Para lucirse Aquí, de verdad Mira los reflejos Eso Está brutal Las luces Vamos a jugar a esto Yo soy buenísimo Aquí Lo que esta gente Siempre te roba Esto es una trampa A ver Ok, se apunta Moviendo así El control Y ahí van El gran torneo De Coney Island Regresa después de tres años Y nuestros competidores habituales Parecen estar muy animados Harry, ¿qué haces? Te estoy distrayendo Obvio No hay que funcionar Quiero ganar Quiero ganar Estoy ganando ¿Estás de su lado? No apoyo tramposos Toma eso Quiero, quiero, quiero Que ganó, ¿eh? Vamos Winner, chicos ¡Eh, mi premio! ¿Cómo que no hace falta? ¡Ah! Uf, qué bonito es Hermano Mira los fuegos y todo Dios Subamos al resto De las atracciones Y juegos en el camino Si jugamos lo suficiente Podemos ganar algún premio Atracciones y juegos opcionales Pero La que tengo que hacer ¿Cuál es? Bueno, vamos a hacer esta Esta es divertida, ¿eh? Sí, quiero lanzar aquí No Bien, menos mal Porque no había apuntado bien Este es muy fácil Es muy fácil Es que te dejan apuntar Perfecto al principio Y ya después nada más Es lanzar Hermano, pero Aquí Muy fácil No me invites más, Harry A este parque Porque es que no vas a ganar nada, bro A ver aquí ¡Oh, bolos! No, esto es de tumbar las laticas A ver este Ok Voy aquí A la de abajo Los tumba todo, ¿no? A ver Se supone que no puede hacer eso Se supone que no puede hacer eso Pero claro que lo voy a hacer Otro sello para nuestro boleto ¿Listo para poner a prueba nuestro amor? ¿Para poner a prueba nuestro mar? A ver Nuestro mar A ver A ver, María Juana Claro, no te pongas presión Eso Toca el Toast Pad A ver No Salió el peor, ¿no? Ahí hay varias parejas Parejas un poco inestables En ese aparato Ahí se acaban de separar, ¿eh? ¡Oh, yo quiero eso! Yo quiero eso, bro En Cuba le decían Los carritos locos a estos ¿Y este por qué es paliducho así? Ah, bueno Pero es una gente buena ¿Y por qué la musiquita? Musiquita de algo malo Ah, esta gente Yo no sé quién es Trabaja aquí Tomstone Ah, yo quería los carritos locos ¿Podemos montar la montaña rusa? ¿Sí? Vamos, vamos Este parque es un imán Para los supervillanos reformados Aunque papita El que es Spider Me está acostumbrada A esta velocidad De la montaña rusa No le debe dar ninguna sensación Es como estar tú En el sofá de tu casa A mí la montaña rusa me gusta mucho En la vida real La verdad La disfruto muchísimo Oh, pero ¿qué puedo hacer yo? Ah, ¿puedo levantar las manos? ¿Podemos mirar? Ok, ok, ok Mira, si levanto el control Es así Mira la cabeza La puedo mover Levanta las manos Pero tiene un delay Con lo de las manos Está bueno, ¿eh? Está buena Muy bonitas las luces Aquí de noche Y todo Está súper bien Esta montaña rusa Está Está floja Esta montaña rusa Está muy simple Levanta las manos ¡Sí! ¡De cabeza! ¡Esto sí! Eso para Spider-Man Es nada, ¿eh? Eso para Spider-Man ¡No! Ah, puedes alentar Y salir Ya, ya, ya Se acabó la montaña rusa Si notáis No tiene fin, ¿no? Vaya, eso me hizo bien Muy bien Valiente líder ¿Y ahora qué? Nuestra última atracción de la noche El martillo de fuerza El martillo de fuerza Yo creo que hay que darle suave, ¿no? Porque Spider-Man debe tener mucha fuerza Este debe ser el martillo de fuerza Aquí es A ver, voy No sé Darle suave, supongo, ¿no? Bueno, no me ha dicho nada de juego Así que lo voy a dar con todo Se lo voy a reventar, hermano Agita rápido y fuerte El control hacia abajo Para golpear Espérate Me preparo, ¿eh? He ganado Con calma, Harold No te lastimes Lo único que saldrá lastimado Es el orgullo Parker Chicos Los dos son bonitos Oh my god ¿Y esto qué es? Disculpa Bro, este tipo tiene algo raro Se los dije en el capítulo pasado Desde lo que te están poniendo Desde el principio del juego Él tiene algo rarísimo Qué fuerza tiene Espero no tener que pelear con él nunca, ¿eh? Hay más atracciones y juegos para probar ¿De verdad quieres terminar la noche? Sí No me voy a meter todos los videos en el parque este Oigan, ustedes adelántense Y sigan derramando miel Yo iré a ver si puedo ganarme más unicornios Bueno, noche romántica Te ves muy feliz Es curioso Harry tiene una segunda oportunidad Pero siento Que yo también la tengo Ustedes dos sí que harán un buen equipo El vecino ¿No? ¿No? El que te publicó ¿Jona te publicó en la primera plana? ¿Serás una editora? Debe tener champaña Cazadores, escorpión y explosiones Por Dios Jonah publicó la historia del nuevo MJ Yo... Ya tienes cinco mil visitas Me cogieron la delantera Debo escribir una historia diferente Y ganarme su... Confianza Oye Ya se te ocurrirá algo Siempre lo haces Gracias Claro Y... Oye Si necesitas ayuda de tu amistoso vecino Spiderman Diría que nosotros también hacemos un buen equipo Incluso si se me olvida la champaña A la próxima El besito gente Que vive el amor Con todos los fuegos atrás Espectacular, ¿eh? Espectacular Ahora pasa algo malo Porque en este juego, claro No vas a estar mucho tiempo Relajado Llegaron los cazadores estos, ¿no? Esta ciudad no para, hermano Siempre está pasando algo Atentos a Tomston Oh, lo quieren a él también Entonces ese tipo tiene que tener poderes buenísimos, ¿no? Esa es barra El más caridale, ¿no? El escuadrón de Craven, ¿eh? ¿A qué supervillano están cazando ahora? ¿Misterio? ¿Thomston? La araña no se meterá en nuestro camino Rompemos el parque, ¿eh? ¿No esperaban verme? Rompemos el parque Una noche libre Es todo lo que quería Pero no Bien Coge tú lo tuyo Traba Ese murió ya, ¿no? Ahora sé ¿Estamos conteniendo a Tomston, cosa podemos? Pero no ¡Sorpresa! ¿Creíste que me secuestrarías con una soquita y el poder de la mitad? ¿Cómo? Tomston puede encargarse solo ¿Tú? No puedo dejar que la puerta no hayan salido del parque ¡Oh, no! ¡Harry! 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 ¡Harry aquí va a desatar un poder! ¡Hola, soy Harry! Deja un mensaje Sí, hermano ¡Harry aquí va a desatar el poder! ¿Come? ¿Come? Matamos a esta ya Nos quedan dos Dios Dios ¿Uno aquí? ¿Ese quedó? ¿O no? No, ese no quedó ¿Dónde estás, pe? Mérate ahí Uf, soltó toda la baba, ¿eh? Pero bueno, ahí esto es carro Van a la pista de carreras Ahí estaba trabajando Tomston Es fuerte Pero estos tipos también Un misil Ok, ok, aquí están, aquí están Mira cómo subía todo el mundo con la habilidad que había puesto Bien Del misil hay que reventarlo ya Hacemos, le metemos el finisher y salimos el del misil Fuera Buah, me reventó esa Esa hay que hacerle Barry MJ, ¿encontraste a Harry? Aún no, pero vi a Misterio No parece que el escuadrón de matones de Kraven está interesado en él Bien ¿Para nada? Entonces solo va al trastorno Gracias por el dato Sí Seguiré buscando a Harry Nos vendrían bien unos refuerzos aquí Unidades adicionales en camino Fuera Bien Hay gente ahora con sniper y cosas, ¿no? Hay uno ya Buff Llegaron los perritos estos Que son pesadísimos Los que te quitan las habilidades No, me ha comido dos cospes Me quitaron las habilidades O no No, no Ok, salimos de este perro Y nos queda esto Ok Ya Más gente, hermano Madre mía Esta gente que está en trepa aquí, bro Que te van tirando Son muy pesadas Dios, me las comí todas Ven, bájate de ahí No, y me da Qué pesado eres Este también Bien Bien, me curé Me curé Y me dan, bro Sal de ahí No me tires más Por favor No me tires más Bien 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 Comete esto Muy bien Y nos curamos de nuevo A ver si no Y me vuelven a dar en más Hay muchos, eh Muchos enemigos Y ahora llegaron estos Los pajaritos Yo me encargo Yo me encargo, Tom Tom Tú solo preocúpate de romper esa red Pensé que llegaría el día En que me defendieras Ah, parece que fue un enemigo de Spiderman Bien, coge tu par Bien, estamos muy bien ahora Cuidado con tu patada de giro Me dieron Este que está colgado aquí Como hicieron finisher, eh Una pila Limpiamos, chicos Alejen a la araña Más gente No te caigas, no te caigas, no te caigas ¿Y dónde está Mike? No sé a colonia, en serio, quiero ayudarte Esta ciudad es para que estuviera destruida completa, eh No sé cómo la... Todo estará bien Dios mío ¡Eh! ¡Vamos! Ok Vamos No sé por qué no se me ha ganado el botón R, eh No sé por qué no se me ha ganado el botón R, eh No te preocupes, te tengo No Qué película Uf, le metimos misil Es una película ¿Qué vas a hacer ahora? ¡Vamos! No pude llenar el cuadrado Pero eso era así, ¿no? ¿Ahora sí? ¿Mini juego? Bien, bien ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Este quién es? ¡Maria Juana, chicos! ¡Bien, Maria Juana! ¡Te amo con toda mi vida! ¡Oh, no! Y Miles Tiene que aparecer ¡No! Estamos muertos, eh ¡Ay! Se quedó friki aquí Se quedó traba ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Lo siento! Harry, hermano Es Venom Es Venom O algo parecido, ¿no? ¿Qué cosa es eso? Pero es bueno, parece, ¿no? O sea Tirando Él sacando ese poder De Venom O no sé qué cosa es Sigue siendo Harry Consciente Una persona buena Hasta el momento ¡Espera! Bien Debemos hablar ¡Vaya! Sí ¿Spider-Man? Lo sé Lo sé Madre mía Eso se va a descontrolar Yo creo, eh Exoesqueleto Que aprende por su cuenta Pero no tenía idea De que Espera No entiendes Lo que esto significa, ¿no? Ambos tenemos Superpoderes Piensa en todo Lo que podemos hacer Para curar Lo siento Aún debo averiguar Cómo funciona esto El lío es que Lo pueda controlar Qué lástima Que ninguno de los dos Tenga un laboratorio De última generación Para hacer algunas pruebas Iré a despejar la costa ¿Te veo ahí? Si lo puede controlar Yo creo que se va Se va mal No lo voy a poder controlar Uf Esto va a ser Dios de noche Qué linda Bueno, gente Vamos a dejar Este capítulo Por aquí Y en el próximo Ya averiguaremos Qué tal Qué va a pasar Con Harry Nos vemos en la próxima Chao No lo voy a dar No lo voy a dar